Vamos a hablar de transformación digital en el mundo de las empresas. Guillermo Santos, presidente de Enter.co, nos tiene una invitación para la gente que está en la ciudad de Medellín. Pues muchas gracias por la invitación para hablar sobre este tema tan importante que es transformación digital para las empresas, porque es un salvavidas para que puedan vivir en el futuro. La transformación digital no es como alguien me dijo a mí el otro día, no, si yo ya estoy en eso porque ya tengo más computadores. No, no es comprar computadores, no es tener software, es todo un proceso que tiene que ser organizado para que la compañía tenga procesos más eficientes y más rápidos, que pueda disminuir costos, conozca más a sus clientes, sepa qué les gusta, con qué compran para que esa relación sea bastante más provechosa, conozca bien qué es lo que sus clientes quieren en sus productos y así los pueda innovar, mejorar y hasta producir nuevos negocios dentro del mundo digital. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque es que la competencia no está en la puerta al lado, la competencia está en un joven que sale de la universidad y que se inventa una aplicación como, voy a hablar de Uber, o como una aplicación como Airbnb, o como una aplicación como Rappi. ¿Cuál es la empresa que más carros tiene ahora en el mundo? ¿Uber? ¿Y la que más habitaciones tiene para arrendar? Airbnb. ¿Y cuál es la empresa que más domicilios hace en Colombia? Rappi. ¿Quién se imagina eso hace 3, 4 años? Nadie. De manera que la competencia viene del mundo digital, que entiende cuáles son los beneficios de transformarse digitalmente, de usar todo eso que está a disposición de todas las empresas, ya no de una forma tan cara, porque ahora ya no hay que comprar software caro porque está en la nube, que ese software se paga como un servicio, si se usa se paga y si no se usa no se paga. Ya hay cosas, ya hay formas de meterse en el mundo de la tecnología de una forma que no es que uno de, uy, ¿cómo me meto si eso es tan caro? Y ya no. Pero es que la transformación digital es una tabla para poder sobrevivir en el futuro. Guillermo, ahora su invitación al foro, ¿qué es y dónde? El foro Transformación Digital para su empresa es algo que hemos venido haciendo en otras ciudades con mucho éxito. Mañana, martes 8, lo hacemos aquí en Medellín, en el auditorio de Ruta N, con conferencias de seguridad informática, transformación digital, mercadeo digital, la nube, con conferencias que van a permitirle salir con sabor de qué se compone la transformación digital, sobre lo cual también hay una conferencia, y algo muy importante para los que van a asistir mañana es que se les va a otorgar su dominio de internet gratis por un año. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una compañía que se llama ABC, puedo salir con mi dominio abc.com.com gratis, se les va a dar la herramienta para montar la página web gratis también, y en el evento va a haber un taller donde les enseña cómo utilizar la herramienta para montar la página web, o sea, que no solamente van a salir con los conocimientos de transformación digital, sino con todo lo necesario para salir y montar su página web. Sencilla sí, pero con su página web en internet, con presencia en internet. Los esperamos mañana a las 8 y 30, de 8 y 30 a 5 en Ruta N, sin ningún costo, la entrada no vale, solo registrarse en www.enterforos.co.